muy buenos días mi gente le habla el labor y cuesta la transacción para este domingo para cv es 3 24 a 3 30 acuérdense que en cada estado cada pueblo cada país cambia los taxis cambia los precios al igual que el valor del cupón espero que tengan par de 4 de 20 yo sé que los par de 4 de 20 lo han quitado de ebay han tenido problemas otra vez no hay muchos de 4 de 20 pero espero que tengan de la semana pasada cuando usted compre el link del 4 de 20 imprima los rapiditos aunque no los vaya a usar porque cuando ya los vaya a usar ya han expirado y no los pueden usar imprímalos todos aunque sea blanco y negro no tiene que ser a color espero que tengan extra que box de la semana pasada bueno vamos rapidito ustedes saben como yo soy con cv tengo cinco transacciones no me tiene que seguir si no quiere esto son ideas ideas mi gente acuérdese que esto está comprando para su familia no está comprando para la mía vamos rapidito nos vamos a enfocar la primera transacción nos vamos a enfocar en el físico en fórmula compras a compras 14 y te devuelven 10 usted coge lo que usted quiere los productos que usted quiera acuérdese que usted está comprando para usted no está comprando para mí ok se hizo lo más simple posible yo cogí el físico en fórmula concealer stick que es el lápiz que va debajo del ojo está a 6 dólares con 49 centavos en su tienda puede ser que esté un poquito más un poquito menos cogí un físico en big eye que es un eye shadow de 7 dólares con 99 centavos acuérdese que tiene que existir 14 para que te devuelven 10 ok su total hay un total de 14 dólares con 48 centavos de bajar 2 pili de 3 dólares de cada uno su total hay un total de 8 dólares con 48 centavos plus está o ibu y te devuelven 10 si no encuentra los pili de 3 dólares puede darle dos cupón citos de un dólar o el físico que vino es más hace 3 10 su total ahí después de los dos dólares un total de 12 dólares con 48 centavos plus está o ibu pero te devuelven 10 dólares que contigo eso no está nada mal por esos dos artículos ok nos movemos a la segunda transacción no me tiene que seguir si no quiere como vuelvo le digo estos son ideas y cualquier persona tenga transacciones diferentes a las mías y la quieren postear debajo de este vídeo no hay problema si he cometido un error también me pueden corregir no hay problema ninguno bueno vamos a coger dos termacare ok que están a 5 dólares con 99 centavos tiene que ir a termacare.com para que puedan imprimir el cuponcito de 3 dólares espero que tengan que puedan imprimir ese cupón y si has comprado estos artículos anteriormente adentro de las cajas muchos de ellos tienen cupones pero el cupón que vamos a darle de 3 dólares necesitan dos porque vamos a coger dos ok vamos a coger una gilet pinis te coge la gilet que usted quiera y la bienes que usted quiera compras en y gilet fusión o bienes o program y te devuelven cuatro las gilet bienes que yo cogí cuesta cinco dólares con 99 centavos que es la baratita ok su total ahí es un total de 17 dólares con 97 centavos le bajas dos cuponcitos del termacare de tres dólares off que es printable tienes que meterte a site termacare.com tienes que meter un poco de información para que puedas imprimir ese cupón necesitas dos porque estás comprando dos le bajas un cuponcito de la gilet bienes de tres dólares off que vinieron respondó 17 después del cuponeo le va a bajar un total de ocho dólares con 97 centavos posta o ibu no vamos a usar los extra que el box de la primera transacción atención no vamos a usar la extra que el box de la primera transacción porque los voy a usar para la tercera transacción son su total aquí de termacare y la vinus es un total después del cuponeo de ocho dólares con 97 centavos posta te devuelven 5 y 4 ya tenemos 19 dólares para la tercera transacción me estoy yendo mucho sin 4 de 20 porque yo sé que muchas de ustedes no tienen 4 de 20 ok ok nos vamos a enfocar tercera transacción usted si no necesita estos artículos puede pasarse para la cuarta transacción vamos a coger tres paquetes de hoggy que está a 10 dólares vamos a coger tres tiene que existir el máximo de 30 para que te den 10 dólares vamos a coger tres ok que son 30 dólares vamos a mover mi papel un momentito le vamos a dar tres cupón citó de dos dólares off de cada paquete de hoggy que está en cupón 2 con necesitas tres porque estás comprando tres paquetes le va a dar un 4 de 20 mi gente te va a bajar a 20 dólares le va a los 4 dólares del 4 de 20 tres cupones de dos dólares off te va a bajar a 20 dólares le va a bajar los 10 dólares de la primera transacción le va a los 5 dólares de externa que ya y le va a bajar los 4 dólares del business su total ahí es un total de un dólar posta o ibu y te devuelven 10 dólares esto es una transacción buenísima para esto empezar tu stop para los de dais para aquellas que tengan bebés este es de la única manera que usted puede generar para que usted pueda empezar a guardar diapers ok cuarta transacción y nos movemos para la comida estos son ideas no me tiene que seguir idea mi gente ok ya se me pasó le quería también decir que ya he recibido par de sobres de muchas de ustedes ya van de camino hoy hoy envié tres paquetes a otra cosita que quería decir acuérdense que yo le dije de la póliza de walgreen la póliza de walgreen la cambiaron yo la poste en mi página de facebook impriman esa póliza porque walgreen se está poniendo últimamente un poco difícil en cuponial se lo están haciendo difícil a los cuponeros mi gente bueno vamos a comprar 15 nos devuelven 5 vamos a coger 4 bertoli pasta sauce que están a 1 dólar 66 centavos vamos a coger 2 licton iced tea y más una pinabara usted coge de aquí lo que usted quiera y los cupones que tenga ok vamos a coger un simple foaming cleanser que lo de la cara un momentito me gusta que usted lo vea para que usted no crea que yo me lo estoy inventando y especialmente para las nuevas que se confunden ok vamos a coger un clean sin foaming que es de la cara que está a 7 dólares con 99 centavos vamos a coger los guay los simple guay que están a 6 dólares con 49 centavos vamos a coger un dos health care products ok su total ahí es un total de 32 dólares con 62 centavos le vamos a empujar un 4 de 20 te va a bajar a 28 dólares con 62 centavos le bajar los 10 dólares extra que te va a bajar a 18 con 62 y ahí empezamos con el cuponeo los cupones que vamos a usar déjenme enfocarme en la comida para que vea los cupones que vamos a usar de la salsa bar y la pasta es dos cupones de un dólar 50 con la compra de dos un dólar 50 que vino en red plum 3 3 le bajas dos cuponcitos de lipton de 50 centavos que está en red plum 2 con tienes que meterte tienes que imprimir ese cupón ok vamos a dar un poco cupón del simple wipes un momentito vamos a dar un poco cupón del simple white que vino en el red plum 3 10 si la cajera es buenísima y es buena gente como dios mande y escanea el cupón el cupón escanea el máximo de 6 dólares con 99 centavos vamos a darle un cupón citó de dos dólares o por el que estás comprando que es printable ok más le va a dar un cupón citó un dólar o del producto de pelo de dos que viene este domingo 3 24 también replante todo ok su total ahí después del cuponeo de 4 de 20 y los 10 dólares extra que va es un total de 4 dólares con 63 centavos plosta o ivo y te devuelven 5 y 5 que si vienes a ver esta transacción fue un money maker mi gente money money maker y la cosa se pone mejor quinta transacción usted para cuando usted diga no me tiene que seguir si no quiere si no le hace la hace falta la transacción de los diapos de los diapos de niños puede pasarse para la próxima transacción la idea es que rolling esos extra que va el máximo mi gente que mientras menos usted saque su bolsillo mejor la idea es ahorrar y no gastar y siempre tenga un boye en mente ok vamos a enfocarnos en el iso ah yo creo que lo va a ser un momentito yo lo vi yo lo pillo siempre me pasa mi gente yo misma me a veces hasta me río porque yo misma me pierdo en el mismo flyer ajá compras 15 te devuelven 5 vamos a coger 2 2 la iso neutra el que es el spray este que está aquí está 3 dólares con 99 centavos vamos a coger dos guay que estos que están aquí que están a tres dólares con 69 centavos vamos a enfocarnos en los dos los productos dos aquí compras 15 te devuelven 5 vamos a coger tres productos de pelo a dos que están a tres dólares cada uno más vamos a coger dos ex que están a 3 50 cada uno ok su total es un total de 31 dólares con 36 centavos le vamos a empujar un 4 de 20 te va a bajar a 27 dólares con 36 centavos le vas a dar los 10 dólares extra que el box de la tercera transacción de los de los diapers su total es un total de 17 dólares con 36 centavos y ahí empezamos con el cuponeo le va a dar tres cupones de un dólar off de los productos de pelo de que viene este domingo respon tres 24 tres cupones de un dólar off le va a dar dos cuponcitos de un dólar off de los productos ace que viene este domingo respon tres 24 de los la iso le va a dar el cuponcito que está en el bucle de walgreen cola en flu que con la compra de dos dos dólares off ese es el cupón que vamos a usar más le vas a dar un dos cuponcitos de 50 centavos de la iso guay que es principal tiene que meterte al site la iso dos compras que puedes imprimir el cupón de la iso guay después del cuponeo 4 20 y los extra que box su total es un total de 9 dólares con 36 centavos pero te devuelven 5 y 5 que no está nada mal sexta y última transacción para la boricua usted para cuando usted diga no me tiene que seguir si no quiere esto son ideas esta última transacción es un poquito si no la quiere hacer no la tiene que hacer vamos a enfocarnos en el papel bounty yo la vi amor está en la parte de atrás si usted le hacen falta otras cosas que no le haga falta papel o papel toalla puede pasarse para la próxima acuérdese que usted está comprando para su familia nunca se olvide de eso y si no tiene bastante directo enfóquese en cosas que de verdad le haga falta vamos a enfocarnos en el área de bounty creo que está en la parte de atrás si no me equivoco un momentito si no aprovecharon esta semana los scott pueden aprovechar esta semana de los bounty no hay muchos cuponcitos buenos para estos productos lamentablemente son bien pobres los que vinieron en el png ok vamos a coger dos bounty paper tower que están a 9.99 más vamos a coger un charme ahí hiciste el máximo de 30 dólares le bajar los 10 dólares extra que de la quinta transacción le vas a empujar un 4 de 20 acuérdate que si no tienes 4 de 20 es un poquito más nunca se olvide de eso le va a bajar a 16 dólares le vamos a un cuponcito con la compra de 2 un dólar off de los bounty que vino png 33 le van a un cuponcito de papel de toile charme y de 25 centavos su total es un total de 14 dólares con 75 centavos pero está o ivo pero te devuelven 10 dólares que si vienen a ver estos artículos que salieron a 4 dólares con 75 centavos y yo paro aquí y esto es todo para mí para vos para si bien es para esta semana huyo que usted guarda esos 10 dólares para la semana que viene nunca se quede sin extra que vos sin reír este rigor o rigor la idea es ahorrar y no gastar y esto es todo con la boricua que pase un bonito día y un buen fin de semana acuérdense que no estoy haciendo muchos videitos pero voy a enseñarles los cupones cuando me lleguen hoy a la tarde y los del domingo espero ver sus videitos y que pasen un fin de semana bello y ahorita le tiro right hey o si no más tarde hace la tiro mañana porque me tengo que ir a hacer ejercicio también les quería decir que ya recibido un montón de sobres ya van hoy par de camino de los cupones que estoy regalando acuérdense que esto hasta fin de mes de marzo y no voy a regalar más nada hasta que vuelve y me reintegre con ustedes también les quería decir que es un sobre por dirección un sobre por youtube user no me envíen ningún sobre con más de un sobre de priority mail adentro porque no lo voy a aceptar es un sobre por youtube user por dirección espero que esté claro y que pase un bonito día tan pronto reciban los sobres déjenme saber ya van de camino esto es todo y acuérdense de wall green que cambiaron la póliza pendiente leanla y tenganla con ustedes en la mano cuando vayan a wall green esto es todo con la boricua que pasen un bonito día y esperen a right hey a más tardar la tiro mañana gracias